Diputados, para saludarlos a todos y a todas, además están concejales y concejalas de Caracas, Dorelis también está aquí, diputada de Caracas, compañero Rígel, creo por allá Aranguren, entre otros, compañeros y compañeras, pero también están los colegas parlamentarios comunales, están presentes hoy acá con nosotros, bienvenidos, un fuerte abrazo. Este es un ejercicio, pudiéramos decir, de lo que hemos denominado el bloque parlamentario de Caracas, donde están nuestros diputados principales y suplentes, en igualdad de condiciones para trabajar para el despliegue, para el debate, donde deben estar además todos los concejales y concejalas, por videoconferencia, en función de respetar todo el plan sanitario de bioseguridad que tenemos en este momento especial en Caracas, en el cerco sanitario, en la ciudad capital, pero esto que está pasando hoy en Caracas, está pasando en el país, en los 24 estados del país, hoy corresponde la instalación de los equipos promotores para la consulta de la ley orgánica, es orgánica, ley de ciudades comunales, la ley orgánica de ciudades comunales, fue una promesa electoral, la bancada, los candidatos y candidatas del gran pueblo patriótico, salimos a desplegarnos por las calles, a convencer a nuestro pueblo, a buscar los votos con nuestro pueblo, y una de las propuestas que le hicimos fue la ley de ciudades comunales. Hay que decir que el 11 de marzo, es decir, la semana pasada, el 11 de marzo, se aprobó en primera discusión esta ley de ciudades comunales, un sueño del comandante Chávez, un sueño que además ha continuado en su construcción, el presidente Nicolás Maduro, y yo quiero saludar a todo este equipo, a todos los compañeros que están conectados por videoconferencia, en nombre del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, a todos los diputados y diputadas, a todo este equipo de trabajo, porque ya comienza a construirse, a concretarse el sueño de la ley de ciudades comunales. Además, que es un homenaje que hacemos en el bicentenario de la campaña de Carabobo. Quiero, además, miren, este será, compañera diputada Blanca, vicepresidenta de la Comisión para el Desarrollo de las Comunas, el reinicio, el resurgir de algo que desapareció en los últimos cinco años del periodo legislativo, que es el parlamentarismo social de calle, que es la consulta a nuestro pueblo. Mientras que la Asamblea Nacional anterior le consultaba al Grupo de Lima, al presidente de Brasil, al presidente de Colombia, o al Congreso de Estados Unidos para aprobar o proponer alguna ley, aquí estamos nosotros, como nos enseñó el comandante Chávez, como nos orientaba el presidente Nicolás Maduro, y en este momento el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, a discutir con nuestro pueblo. Y quiero leer brevemente, artículo 62 de la Constitución. Yo diría que este es el marco fundamental que nos obliga, que es parte de nuestro modelo social, a la consulta permanente con nuestro pueblo. El artículo 62 dice, de los derechos políticos, dice, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, y la construcción de una ley es asunto público. Directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo. Y además, me atrevo a leer un extracto del artículo 45 de otra ley, que es la ley que rige al Poder Legislativo, que es el Reglamento Interior y de Debate de nuestra Asamblea Nacional. El artículo 45 dice, las comisiones permanentes, que yo quiero señalar que aquí ya están trabajando en conjunto, la Comisión Permanente de Desarrollo para las Comunas y la Comisión Permanente de Poder Popular y Medio. Las comisiones permanentes, de conformidad con los cronogramas aprobados por mayoría de sus miembros, realizarán las consultas públicas a las leyes y materias de su competencia, a través del parlamentarismo social de calle, asambleas en las comunidades, foros, talleres y demás mecanismos de participación. Es decir, estamos cumpliendo con el artículo 45 de la Ley Orgánica del Reglamento Interior y de Debate y además estamos cumpliendo con el artículo 101 de este Reglamento Interior y de Debate que habla del proceso de formación de las leyes. Después de aprobadas en primera discusión las leyes, dice aquí el artículo 101, en las consultas durante la formación, discusión o aprobación de las leyes, la Asamblea Nacional o las comisiones permanentes durante el procedimiento de formación, discusión y aprobación de proyectos de ley, consultarán a los otros órganos del Estado, a ciudadanos y ciudadanas y a las comunidades organizadas para oír su opinión sobre los mismos. Todas las consultas serán de carácter público y previa difusión del material pertinente con plena identificación de quienes participen en ellas, sistematizando todas las propuestas que ahí surjan. Fíjense, hoy arranca el parlamentarismo de calle, hoy se están entregando a las comunidades organizadas, a las 4.000 comunas a nivel nacional, se están instalando 24 equipos promotores estadales para la consulta, para el parlamentarismo de calle. En el caso de Caracas, estamos instalando también los equipos parroquiales, pero vamos a ir a esas 189 comunas de Caracas, a debatir, a escuchar a nuestra gente. ¿Qué tienen que decir? Hoy entregamos el proyecto aprobado en primera discusión de la ley de ciudades comunales, eso es un papel de trabajo, que debe ser alimentado, que debe ser mejorado, que debe ser robustecido por nuestro pueblo, sobre todo por los comuneros y por las comuneras, un ejercicio de democracia directa, que es la democracia que nos hemos dado nosotros en la Constitución de 1999. Así que compañeros y compañeras, yo me correspondí a mí en esta ocasión abrir esta jornada de trabajo, y dejamos instalada ya a nivel nacional, aquí en Caracas, el debate, la consulta pública, la consulta en parlamentarismo social de calle, para lo que será un homenaje extraordinario en el Bicentenario de Caraojo, la ley de ciudades comunales. Quiero dejar entonces en el uso de la palabra a nuestra compañera vicepresidenta de la Comisión de Comunas, que también fue ministra de Comunas, la compañera Blanca Cabo. Bueno, aquí nos hemos saltado el orden, porque queríamos escuchar primero a nuestra ministra Noris Herrera. Bueno, vamos a insistir, compatriotas, en la importancia, como nos lo ha dicho Pedro, de este evento. Es un evento fundamental para nuestro modelo de democracia participativa y protagónica. En Venezuela estamos construyendo una alternativa para esta humanidad. Y lo decimos en medio de la amenaza más grande que haya tenido la vida en este planeta. Lo que es el modelo capitalista que pone en peligro la existencia misma de la vida. Y ahora lo vemos en el marco de esta pandemia. Lo que ha significado que modelos como el de Brasil y el de Estados Unidos, que ponen al ser humano como en el último espacio de interés. Lo primero está el capital, el mercado, el negocio. Y la humanidad queda supeditada a los intereses de grupos económicos. Pero no es solo, es la humanidad, es la vida, la vida en el planeta. Por eso es tan importante que los pueblos se hagan protagonistas de su historia, que participen activamente, que no podemos ser observadores, pasivos, de momentos históricos tan delicados como los que vive la humanidad en este instante, en este momento, es fundamental la participación, y no cualquier participación, la participación protagónica, contemplado en nuestra constitución, una de las constituciones más avanzadas de esta humanidad, producto de un proceso constituyente de consulta al pueblo. Y en su artículo número 5 nos dice, la soberanía es intransferible, reside de manera intransferible en el pueblo. Y este pueblo la ejerce de manera directa a través de la ley, a través de los distintos mecanismos, de manera indirecta a través del voto. Pero en este momento lo estamos haciendo de manera directa, ejerciendo la soberanía, la voluntad, el protagonismo. Y esto, compatriota, que está contemplado en nuestra constitución, que es una lucha que en los últimos 22 años ha sido sistemática, desde los primeros comités de tierra urbana, desde los primeros comités de salud, desde las primeras mesas técnicas de agua, hasta constituir los consejos comunales, hasta lograr tener comuna. Todo ese proceso ha sido el esfuerzo, la creación heroica de esta revolución bolivariana. El comandante Chávez supo recoger de nuestra historia el espíritu bolivariano, que es el de la participación, el protagonismo, el poder del pueblo, la mayor suma de felicidad posible. La justicia, la igualdad. Y ha sido una batalla enorme, en medio de bloqueos, en medio de las ilegales medidas coercitivas, unilaterales, que ellos llaman sanciones. Pero que son medidas criminales contra un pueblo. En medio de eso, Venezuela no solo ha resistido, ha avanzado y ha construido un modelo. Por eso la campaña internacional contra nuestra patria, contra nuestra revolución, contra la identidad venezolana, porque somos un ejemplo. Ellos dicen que somos una amenaza, una amenaza inusual y extraordinaria, y lo ha ratificado este último presidente, que todavía creo que cuentan votos. Ellos consideran una amenaza que los pueblos asuman el poder, que los pueblos construyan sus espacios de vida, que los pueblos se asuman protagonistas de su historia. Efectivamente, es una amenaza. Nosotros sí creemos en la democracia, el poder del pueblo, no el uso instrumental de, entre comillas, la democracia representativa, para despojar a los pueblos de sus derechos, para impedirle el ejercicio de su voluntad, para negar su soberanía. Venezuela ratifica la democracia. En los momentos más difíciles, nosotros apostamos como pueblo, como revolución, como gobierno. Nuestro presidente Nicolás Maduro apuesta por el pueblo. Es en el pueblo donde está la solución a los grandes problemas, y eso lo decía ya nuestro padre Bolívar, y lo ratificó nuestro comandante Chávez. Confió más en el tino del pueblo, que en la opinión de los sabios. Es el pueblo el que puede salvar al pueblo. Y por eso, esta ley, compatriotas, en el marco de nuestro Bicentenario de Carabobo. Carabobo marca la historia. El comandante Chávez siempre nos decía que en el 2021 llegábamos a un hito crucial, fundamental. Y es verdad. Nosotros vamos, en este ciclo Bicentenario, a ratificar nuestro camino de independencia, de soberanía y de democracia verdadera. Y lo hacemos en medio, como lo decía, de circunstancias complejas, pero que sólo pueden ser enfrentadas esas circunstancias con la unidad de los patriotas, de las patriotas. Con la ratificación de nuestro camino, que es justamente la voluntad soberana de nuestro pueblo. Así que, para nosotros es importante esta ley, producto del Congreso 2.0, producto del debate de nuestras comunas, largo debate, permanente debate, que nuestro presidente Nicolás Maduro recogió y asumió como líder de la revolución bolivariana. Lo llevó a nuestra asamblea y hemos hecho en el tiempo más pronto, porque tuvimos primero que hacer la comisión. Logramos crear una comisión permanente para el impulso justamente de la comuna. Y a partir de la creación, en ese momento, nos pusimos en la tarea de lograr que fuese aprobada en primera discusión nuestra ley de ciudades comunales. Aprobada en plenaria, por la mayoría, que es justamente esta victoria extraordinaria que logramos recuperando la Asamblea Nacional para la patria, para la vida, para el futuro, para lo bueno y lo bonito. Así que, con esa victoria, logramos por fin abrir este escenario de participación verdadera. Y hoy estamos iniciando el debate, la consulta, compatriotas. Esto es muy importante, ya nos lo decía nuestro diputado, Pedro Infante. Iniciamos de nuevo esta batalla por pueblo legislador. Porque estemos en la calle legislando con el pueblo, desde el pueblo y por el pueblo. Unificando todos los espacios de las distintas experiencias legislativas. Desde nuestros diputados nacionales, nuestros consejos legislativos, nuestros parlamentarios de la comuna. Pero debatiendo en cada asamblea de ciudadanos y de ciudadanas. Durante el día de hoy, que es la apertura, mañana, vamos a estar instalando en todos los estados, en los municipios, estos equipos para la consulta. Y el día domingo estaremos desplegados ya en nuestras comunas. 4.200 comunas en nuestro territorio nacional. Allí iremos ya a las asambleas de consulta colectiva para producir los documentos de propuesta de análisis de la ley. Es muy importante que entendamos que vamos a hacer el debate en dos niveles. En el nivel territorial, con todas las instancias del poder popular. Con nuestras comunas, con nuestros consejos comunales, hasta el espacio allí, en las calles, en cada uno de los lugares de nuestro territorio. Con los aportes colectivos de nuestras comunas. Y también lo vamos a hacer en el ámbito sectorial. Justamente en el marco de este Congreso Bicentenario. Los 35 movimientos sociales. Cuando estemos en el momento de estos 7 días restringidos, vamos a estar justamente en el ámbito sectorial a través de videoconferencias con las mujeres, con los trabajadores, con afrodescendientes. Amigos, hace 52 minutos de la mañana vamos a regresar nuevamente al lanzamiento del despliegue para las consultas del proyecto de ley de las ciudades comunales. Hace su intervención la ministra Nori Herrera. De inmediato la escuchamos. Se da en nuestras comunas indígenas, se da en nuestras comunas donde predomina todo ese tema de la afrodescendencia, en nuestras comunas con potenciales pesqueros, donde están nuestras trabajadoras, trabajadores, nuestros adultos mayores, mujeres, donde además este Congreso Bicentenario de los Pueblos es también una excelente oportunidad para el encuentro, para la unidad, pero también para llevar adelante hoy este debate en el marco de este despliegue, esta consulta pública que hoy estamos invitadas e invitados todas y todas a fortalecer en cada una de las más de 4.200 comunas. Yo desde aquí solo enviarle un gran saludo. En el caso de Caracas tenemos ahorita 73 salas conectadas donde están mis hermanos y hermanas de lucha. Bueno, hermanas y hermanos de la ciudad de Caracas y de todo el país salgamos como un solo equipo con una sola fuerza y con un solo compromiso que es impregnar esta ley que el presidente Nicolás Maduro ha dicho que es la ley más hermosa. Impregnemos de esta ley de todo ese contexto espiritual de toda esa fuerza revolucionaria porque esta estamos seguros no va a ser ninguna ley muerta. Esta no va a ser una ley que va a estar en el olvido o que luego se va a engavetar. Esta es una ley que sale con el espíritu del comandante Chávez y con la fuerza y el compromiso del pueblo venezolano del poder popular del poder comunal con una con una con una muchas gracias. de la alcaldesa de Caracas alcaldesa comunera Erika Farías Sí, bueno igual pido permiso para darme esto y reitero al igual que mi hermano Pedro Infante la convocatoria a nuestro pueblo a cuidarnos cuidarnos de la pandemia del COVID-19 y cuidarnos unidos con mucha fuerza con mucho compromiso y mucha responsabilidad igualmente agradecer todos los esfuerzos que tanto nuestro gobierno nacional como nuestro presidente Nicolás Maduro Moros ha hecho en estas 52 semanas que tenemos con esta pandemia para cuidar y proteger la salud y la vida de nuestro pueblo saludo a todas las compañeras y compañeros que estamos hoy acá reunidos en este encuentro que me parece estratégico de mucha importancia y de mucha simbología sobre todo estaba recordando ahorita Blanca por allá en los años 90 finales de los 90 cuando nos conocimos en la organización popular que hasta entonces no era nacional porque éramos como un pueblo en desbandada muchas organizaciones pero no un proyecto y parto con la reflexión de que fue Chávez quien nos hizo pueblo y por eso hoy el pueblo de Chávez va a discutir como ha venido discutiendo desde el año 1997 cuando ya nuestro comandante Chávez hablaba de los círculos patrióticos y nos convocaba a los que nos considerábamos patriotas a organizarnos como pueblo revolucionario para hacer una revolución imagínense ustedes 22 años 23 años de construcción de debate de lucha batalla de victorias algunos reveses quizás en todo ese tiempo de irnos organizando como lo planteaba primero en círculos pequeñas agrupaciones organizaciones en todo el país para acompañar a un comandante pueblo que nos convocó a todas y a todos independientemente de nuestras diferencias contradicciones era una batalla por la patria por la patria 167 años después de la victoria de Carabobo y por qué llegamos al bicentenario esa es una pregunta bien interesante porque llegamos al bicentenario y llegamos victoriosos y victoriosas porque decidimos marchar con Chávez por el camino de la patria bolivariana y aquí estamos yo creo que esto es una cosa muy hermosa y hay que celebrarlo hoy que es viernes además hoy que es viernes tenemos que celebrarlo círculos patrióticos bolivarianos comités de trabajo consejos comunales comunas ciudades estado que fue lo que nos convocó el comandante Chávez en el año 98 aquel 6 de diciembre cuando ganamos con él a construir un nuevo estado un estado popular revolucionario que se contraponga al estado capitalista excluyente hegemónico entonces hegemónico entonces y nos convocó vuelvo nos convocó a todas y a todos y yo creo que es simbólico este momento porque cuando uno analiza y lo hemos venido haciendo Pedro los compañeros y compañeras acá en Caracas en las distintas actividades que hemos organizado y en las que nos hemos organizado para celebrar con Chávez haber llegado al bicentenario libres soberanos e independientes con Chávez digo porque como bien lo decía Blanca fue nuestro comandante Chávez que nos convocó a llegar hasta esta fecha y celebrar en esta fecha cuando miráramos hacia el futuro y hacia nuestro pasado más cercano y decirle a nuestro libertador que no éramos en el mar que aquí estábamos pues 200 años después hoy le decimos a Bolívar y a Chávez 200 años después aquí están sus hijos sus hijas construyendo libertad construyendo justicia soberanía e independencia y recordamos a Carabobo porque en las discusiones que hemos dado hay cinco palabras qué cosa el cinco Chávez con las cinco dimensiones de la revolución y las palabras estas que han surgido de este gran debate el bicentenario que nos a qué nos convoca a la unidad sólo la unidad hizo posible otra palabra tan importante como es la victoria en Carabobo gracias a un liderazgo el de Bolívar el de Chávez y el de todos los miles y millones de hombres y mujeres que en Venezuela hoy lideran movimientos organizaciones comité comunas consejos comunales en fin toda la organización popular y un proyecto ahí estamos un proyecto y ese es el camino que nos que nos que nos legó Bolívar y Chávez y con ese con ese legado nosotros hoy nos vamos a ir comunidad adentro calle adentro eje adentro comuna consejo comunal adentro organizaciones de todas la índole territorial y de áreas a discutir esta ley que para nosotros tiene una significación histórica porque la otra palabra decía yo era cinco y he nombrado cuatro es la diversidad la importancia de reconocer la diversidad de quienes fueron entonces a Carabobo Oriente el llano el centro los andes los negros las mujeres los hombres los indígenas los mestizos una gran diversidad una gran diversidad y ahí ahí se denota la grandeza de nuestro libertador y en toda esta construcción que llevamos desde el 97 96 hasta esta fecha primero con nuestro comandante Chávez y hoy con nuestro presidente Nicolás Maduro bueno habla precisamente del liderazgo colectivo que reconoce y debe reconocer la diversidad de organizaciones expresiones y experiencias que nuestro pueblo en estos 22 23 años se ha dado para que la fortaleza de la diversidad del trabajo del liderazgo del proyecto y de la unidad nos permita dar un paso adelante hacia la construcción de un estado porque efectivamente de eso se trata cuando hablamos de organización popular cuando hablamos de proyecto nacional cuando hablamos de instituciones del estado y la organización territorial en un nuevo orden en una nueva realidad estamos hablando precisamente de la construcción de una nueva situación una nueva situación que como ya lo vemos no se hace de un día para otro pero llevamos 23 años construyendo debatiendo innovando inventando hemos errado algunas veces también pero hasta de nuestros errores hemos aprendido y nos tocará aprender en el futuro también toda esa construcción habla bueno de lo que de lo que somos de lo que hacemos y del futuro que nos vamos labrando cada una y cada uno de nosotros y en ese sentido nosotros hacemos la convocatoria esto es una ley que como ella misma lo dice yo comencé a leerla anoche aquí tiene que discutir todo el mundo todo el mundo las organizaciones de toda índole no se excluye ninguna de toda índole por supuesto donde se va a discutir más sabroso en las comunas en los consejos comunales porque bueno ya tienen una pertinencia con relación a la ley pero el partido tiene que dar un gran debate y tiene que poner toda su fuerza organizativa ideológica de movilización de convocatoria de claridad política ideológica para sumarse a este gran debate el polo patriótico también nuestros partidos y organizaciones aliadas a la revolución tienen que sumarse tenemos que ser capaces de escuchar la voz de todas y todos los que nos inscribimos en el legado de Bolívar y de Chávez para como lo hemos dicho bueno seguir labrando comenzamos hace 177 perdón continuamos la labor de nuestro libertador cuando se cumplían 177 años de la batalla de Carabobo y hemos llegado aquí al bicentenario más fuertes más unidos más claros ¿verdad? y dando saltos importantes en esta construcción en esta construcción en esta construcción y en esta y en estas nuevas formas ¿verdad? y que sirva todo este debate que sirva toda esta movilización que sirva toda esta organización y toda esta fuerza patriótica que hoy en Venezuela se expresa todos los días de nuestra vida de un pueblo que está luchando batallando resistiendo y venciendo que es la otra expresión vencer esta ley tiene que garantizarnos Pedro Blanca compañeros diputadas compañeros diputados comuneros comuneras hombres y mujeres que a través de las distintas 62 decía Nori salas de de videoconferencia que están abiertas hermano Juan Carlos Alemán esta ley nos debe permitir construir nuevas victorias en el futuro inmediato y lo más importante y con eso termino las victorias de nuestra revolución y las victorias de estos instrumentos son victorias que hacen decir de un pueblo que no es que va a derrotar al imperio norteamericano somos un pueblo que tiene 23 años derrotando al imperio norteamericano y sigue nuestra marcha victoriosa hacia el futuro con Bolívar con Chávez y Maduro muchas gracias vamos a dejar a nuestra vicepresidenta de la comisión de comuna para unas últimas orientaciones oye yo quiero que el compañero de la comuna por favor tome el derecho de palabra y luego hacemos el cierre muchas gracias hermana blanca buenos días bueno buenas tardes ya 12 de mediodía primeramente voy a cumplir con lo que dije allá a mis compañeros comuneros voy a cumplir con el protocolo del saludo a las autoridades presentes a los compañeros invitados y principalmente a todos esos protagonistas que son los comuneros y comuneras que se encuentran en este momento conectados que son 76 salas y que son los que estamos ahorita llamados a protagonizar este proceso y bueno tamaña responsabilidad me toca conversar con ustedes después de estos cuartobates estas mujeres valerosas revolucionarias con tanta formación y claridad dignas hijas del comandante chávez no hay tanto que decir sino simplemente conversar acerca de nuestra experiencia que como comuneros venimos desarrollando y mencionar que recibimos con el mayor de los agrados con el mayor de los entusiasmo y alegría y compromiso espíritu chavista el tema de la discusión de esta ley nos la llevamos a territorializar a llenarla de tierra a llenarla de pescado a llenarla de gaita en el Zulia a llenarla de los menos de coro del llano apureño de aquí de Caracas a curtirla a serla verdaderamente nuestra y que no sea como mencionaban anteriormente una ley más que se engavete sino que se apropie la gente de ella y haga parte de su vida nosotros en la comuna urbana de Gualespaña porque así hemos decidido denominarnos porque nosotros reconocemos que somos una comuna agrícola pero también somos urbanos porque estamos en la capital de la ciudad de Caracas del país entonces todo el que entra a nuestro país que pasa por allí lo primero que ve es esa faja que se comprende desde la comuna el gran topo pasa por Gualespaña y al otro lado ve a nuestros hermanos de la comuna el limón guacamacuto bicentenario entonces cuando nosotros recibimos la entrega de la discusión de esta ley nosotros decimos ya nosotros estamos en una ciudad comunal natural porque nuestra nuestra idiosincrasia nuestra lógica nos hace vernos como tal y puedo hacer un ejercicio de retrospección mencionando cuando fuimos corredor tricolor que involucramos a la carretera vieja Caracas la guayra la heroica carretera vieja Caracas la guayra donde involucramos a la comuna limón guacamacuto bicentenario donde involucramos también al gran topo y a ciudad caribia luego la necesidad política nos llevó a la transformación porque así lo amerita nuestra vida diaria cotidiana política y social nos fuimos hacia un eje entonces ya allí también pero seguimos encontrándonos y conociéndonos como una ciudad comunal como parte de un territorio que no tiene una frontera que arranca en la plaza Sucre sino que nosotros entre nosotros no vemos fronteras sino que vemos cualidades y potencialidades que nos llaman a encontrarnos para configurar un plan que sea en beneficio colectivo de allí viene los planes productivos porque nosotros sin saber siquiera que ya venía la discusión de la ley de ciudades comunales sabíamos que estaba ahí latente pero porque fue en el marco de la campaña nosotros en junio julio del año pasado la comuna el topo el limón el limón de camacuto y centenar igual españa conformamos por ejemplo el consejo productivo económico productivo del eje fíjate ya nosotros visualizándonos como un como un potencial económico productivo para garantizar el tema del rime de los alimentos que nosotros producimos en nuestro territorio y así sucesivamente hemos ido haciendo formas orgánicas para ver cómo nosotros nos encontramos y ejercemos una gobernanza colectiva la llegada de la ley de las ciudades comunales amén y es ese hito que nos lleva a concretar el sueño del gigante chávez cuando decía de que nosotros tenemos que conformar la comuna como una forma de vida como una forma como una nueva forma de estado como una nueva forma de gobierno y esto le va a dar en la madre a muchos de los que nos decían a nosotros que se aburlaban de los parlamentarios y parlamentarias porque nos dicen que son parlamentarios y que gobiernan bueno fíjense al día de hoy estamos recibiendo la discusión de esta ley que nos lleva al nivel de gobernanza como está en el poder constituido el poder constituyente que también asume las banderas del gobierno de la construcción colectiva evidentemente nosotros tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje de desaprender ciertas cosas para reprender unas nuevas porque este modelo nos lleva a construir el socialismo del siglo XXI un socialismo que no está escrito en ningún lado un socialismo que nos llamó Chávez y nos dijo vamos a escribirlo nosotros vamos a hacerlo nosotros con nuestras ideas con nuestras experiencias con nuestros aciertos y desaciertos y ahí vamos ahí vamos avanzando porque los comuneros y comuneras también tenemos nuestros propios espacios de controversia de diferencia pero nos une un sentido común que es el bien de todas y todos en el territorio determinado en este sentido para no alargarme mucho lo que quisiera dejar como un mensaje político a quienes nos ven a nosotros al poder popular al pueblo de Venezuela como una amenaza inusual es que van a tener que comenzar a temblar porque el poder popular se está empoderando y cada vez vamos a ir avanzando mucho más y cada vez vamos a ir conquistando más espacios de gobierno y vamos a rememorar lo que hace 200 años nos dijo nuestro libertador aquí en una esquina aquí detrás que si la naturaleza se opone lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca y nosotros le decimos al imperio norteamericano y a cualquier imperio que intente siquiera vulnerar la soberanía y la decisión nuestra libre soberana de ser independientes y de autogobernarnos que nosotros aquí estamos firmes como hace 200 años con el mismo estirpe con el mismo espíritu la comuna es todo mira vamos vamos para esas comunas ahí está la 001 ¿no? vamos para allá Alemán gracias Pedro muy buenas tardes compatriotas camaradas fíjate la naturaleza de un parlamento tradicional se resume en dos aspectos el control del ejecutivo y la construcción de la legislatura es con Chávez precisamente a partir de el nuevo parlamento que se gana en el 99 y después de la constitución del 99 vamos a esa reconstitución de los poderes que llega un parlamento con una nueva vocación recuerdo que en la construcción de la primera asamblea nacional constituyente del 98 era Darío Vivas junto con Nicolás Maduro presidente nada más y nada menos que de la comisión de participación ciudadana y era uno de los primeros debates como esa participación ciudadana logramos que ese pueblo se empodere que ese pueblo se visibilice y sea el pueblo el constructor de esas victorias y es precisamente después de esa constitución con las diversas expresiones organizativas que empiezan a crearse y viene a concluirse en una experiencia bien interesante que es esta forma organizativa esta expresión del poder popular que son los consejos comunales y vaya que costó llegar allí para llegar a los consejos comunales pasamos primero por los consejos locales de planificación de políticas públicas y recuerdo yo a Darío estábamos en la comisión de participación ciudadana que salimos a una consulta pública en aquella novedad de discutir con el pueblo de construir con el pueblo y la gente empezó a decir no es que eso no es lo que yo quiero yo quiero otra cosa yo quiero gobernar yo quiero decidir y es precisamente donde salen los consejos comunales y empezamos a construir esas leyes del poder popular salen de esa comisión de mano de a quien le rindo un homenaje acá porque era uno de los padres de las leyes del poder popular el gran camarada Darío Vivas es lo que es en gloria y nos lo recordaba el presidente Hugo Chávez aquel 20 de octubre del 2012 cuando surgió el famoso golpe de timón donde nos dijo comuna o nada cuando nosotros los que venimos de ser en este momento campaña electoral aquí estamos bueno casi todos los parlamentarios de Caracas algunos parlamentarios del interior que nos acompañan y gente con mucha experiencia Blanca que es de Miranda pero se nos la traímos para acá para Caracas y lo que se la ha prestado ah está prestado el Miranda la cosa bueno y una de las principales cosas que decía la gente era cómo me va a resolver a mí el problema una instancia que es difícil a la cual a la cual yo llegarle y nosotros parte de lo que planteamos en nuestra campaña era que tenemos que terminar de concretar esa transformación del Estado y el pueblo gobernando el pueblo tomando sus decisiones el pueblo construyendo sus soluciones es la solución definitiva para romper con ese Estado burgués o ese Estado tradicional y lograr la transformación que queremos bueno estamos en presencia entonces de esa gran transformación nos toca ahora nosotros el reto de ese sueño que empieza a materializarse acá de ese de esa orden del comandante supremo de común o nada nos toca materializarla ahora vamos a la calle al debate al encuentro con el pueblo para que este instrumento que sale de toda esa recopilación de todo ese debate ahora para que este instrumento sea nuevamente revisado por nuestro pueblo modificado por nuestro pueblo y nosotros los parlamentarios y nosotras las parlamentarias como hombres y mujeres de pueblo subordinados a ese mandato del pueblo entonces nos toca que esas expresiones que vamos a encontrar que esas propuestas que esas aspiraciones de ese pueblo la materialicemos en este proyecto de ley que ya fue aprobado en primera discusión pero que lo establece la misma constitución va a una segunda discusión donde podemos modificar y donde podemos incorporar lo que sea necesario para la satisfacción de la suprema felicidad de nuestro pueblo de las necesidades de nuestro pueblo esa es la tarea que tenemos y creo y lo decía Pedro que es una oportunidad de lujo porque aquí estamos sin distinción de ninguna clase los parlamentarios y las parlamentarias los concejales y las concejalas pero incorporamos a unos compañeros que el camarada que me antecedió parlamentario comunal seguramente la gente lo ve por allí y no le para mucha pelota pero que a partir de ahora de esta discusión con la concreción de las ciudades comunales lo va a tener ahí cerquita y va a exigir y le va a demandar a él también y nos tocará a nosotros establecer esa cadena que vaya desde el parlamentario comunal hasta el parlamentario nacional pasando por los consejos municipales pasando por los consejos legislativos para decirle a nuestro pueblo aquí está la estructura que usted aspira aquí está el modelo de país que usted aspira yo estoy seguro que en las próximas semanas con este enriquecedor debate que vamos a tener primero estaremos honrando la memoria de nuestro gigante de nuestro querido comandante eterno cumpliendo su orden de comuna o nada pero también estaremos cumpliendo sus instrucciones de darle a ese pueblo las herramientas para que ese pueblo gobierne para que ese pueblo mande y nosotros seguir con el principio de Mariategui mandar obedeciendo obedeciendo a ese pueblo y nosotros estaremos allí legislando y dándole el acompañamiento para materializar el sueño de esa de esa Venezuela potencia de esa Venezuela hermosa que queremos en revolución vamos entonces pues al debate a la construcción todos y cada uno como uno más ahí nosotros no vamos con charretera no vamos como diputados no vamos como concejales no vamos como ministros no vamos como alcaldesa como alcalde vamos como comuneros y comuneras porque todos tenemos la obligación de participarnos y de involucrarnos y de sentirnos comuneros y comuneras para lograr la transformación profunda que quiere la parte que Dios le bendiga a todos y a todas muchas gracias bueno compatriotas hermanos hermanas compañeros compañeras a nivel nacional este mensaje a todos arranca este despliegue por la consulta de nuestra ley de ciudades comunales el proceso de consulta que nos lleva de nuevo a ser pueblo legislador todas y todos decidiendo de manera unida en comunión en comunidad en colectivo el destino de nuestra patria que es la mayor suma de felicidad social el estado de derecho de justicia de igualdad de equidad que permita la vida plena un saludo gigante a todos los comuneros y las comuneras que desde ya están conectados conformando este equipo de consulta este equipo para garantizar que no haya un ciudadano una ciudadana aquí en Caracas que se quede sin participar y a nivel nacional vamos a tener el lanzamiento desde hoy todo este fin de semana de los equipos de consulta a nivel estadal a nivel municipal hasta llegar a nuestras 4.200 comunas este insisto en medio de la cuarentena de las restricciones de la flexibilidad vamos a estar consultando territorios y sectores sociales es un periodo importantísimo de consulta para nosotros la democracia verdadera la democracia participativa y protagónica que es el fin de la revolución bolivariana es el objetivo fundamental de nuestra revolución es en debate es en consulta nos decía nuestro comandante Chávez en ese golpe de timón le decía el presidente Nicolás y el presidente lo tiene clarito por eso su compromiso con las ciudades comunales Nicolás te encomiendo esto como te encomendaría mi vida la comuna el estado social de derecho y de justicia nosotros compañeros y compañeras con Simón Rodríguez que nos llamaba la toparquía el poder del lugar el poder del territorio con esta experiencia heroica de nuestro pueblo en momentos complejos vamos a dar el salto a la ciudad comunal así que juntos juntas en unidad perfecta lograremos la mayor democracia posible que será esperanza para los pueblos del mundo la construcción de un nuevo estado que viva Chávez que viva Nicolás que viva la patria que vivan las comunas o nada con una o nada para los pueblos